Miramos también a China que ha reprendido, ha respondido a la última amenaza de Donald Trump. Dice que Estados Unidos está intentando desestabilizar las finanzas globales y aprovechar el dominio del dólar como arma geopolítica. Todo esto después de la amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles a las naciones BRICS que implementan esfuerzos de desdolarización. Decía literalmente que Estados Unidos ha usado durante mucho tiempo su hegemonía del dólar para trasladar las crisis, propagar la inflación estadounidense a otras partes del mundo y convertirlo en una herramienta geopolítica que daña la estabilidad económica y financiera internacional y perturba el orden internacional. Es lo que apuntaba Liu Pengyu, portavoz de la embajada de China en Estados Unidos. Contrastó esto con los BRICS que dijo que seguirían promoviendo la cooperación económica y un sistema financiero más inclusivo y justo.